La Fiscalía General de la República, Delegación Tlaxcala, obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Williams por su probable participación en los delitos de robo de autotransporte federal de carga, robo de mercancía, secuestro exprés agravado y asociación delictuosa. De acuerdo a las investigaciones, el ahora detenido fue sorprendido por policías municipales de San Pablo del Monte cuando descargaba la mercancía de un camión con reporte de robo junto con otros sujetos, quienes sí lograron darse a la fuga. Dos hombres en presunto estado de debilidad que viajaban en su automóvil colisionaron y volcaron una camioneta del transporte público en la comunidad de Santa Cruz, Tetela, en los límites de Santana, Cheutempan y la Magdalena, Tlatelulco, en Tlaxcala. Los probables responsables se dieron a la fuga dejando a su suerte al operador y a su esposa, los cuales fueron atendidos por paramédicos dado que resultaron con golpes contusos. En la carretera México-Veracruz, a la altura de Cuauhtémoc, en el municipio de Guamantla, Tlaxcala, un hombre perdió la vida luego de ser atropellado. Personal de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal se trasladaron de inmediato al sitio, procedieron a acordonar la zona luego de confirmar que el varón ya no contaba con signos vitales. Al ser un hecho vial ocurrido en una carretera federal, también llegaron elementos de la Guardia Nacional. El presunto responsable se dio a la fuga. El Ayuntamiento de Guamantla, Tlaxcala, invita a la jornada de esterilización canina y felina que llevará a cabo el Centro Veterinario Antirrábico de la Secretaría de Salud de Tlaxcala este mes de octubre. La campaña se efectuará en el pueblo de Jesús y en el barrio de San Lucas el día viernes 13 y en el Centro Cívico de Guamantla el día lunes 16 de octubre. El registro inicia a las 9 horas y es obligatorio para beneficiarse con la cirugía. Víctor Ordóñez, Noti 13